Gracias por ver el video Sí, van bien Más arriba hay otro cruce Para que vean Sí, ahí a la derecha Sube hasta que se ve acá el camino Sí, sí Ya Hola ¿Dónde? Ah, pensé que no la ibas a traer Sí, ahí hacia arriba Cuidado porque el camino es angosto Sí, bueno Llámame cuando llegue y te salgo a buscar Bien Bien ¡Gracias! 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 Hola, compadre. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Se oscurece completamente? No sé. ¿Estáis bien acá? Sí. ¿Viene en la punta del cerro, Boba? ¿Llegaron? Hola. Hola. ¿A qué hora la vengo a buscar? Hola abajo mañana. ¿Ahí estaba en otra casa con esta vista? Mira que van a pasar 20 años para ver otro. Por favor. ¿Y si te quedas? Me están esperando en el auto. Un momento. Voy a ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Son demasiado baratos para lo lindo que son, ¿eh? Hola. Le dije que si se sacaba sobre ese yuno, lo íbamos a llevar a las ruinas mayas. ¿Para qué es el que quiere ir a Estados Unidos? Una ruina maya. ¿Para qué es el que quiere ir a Estados Unidos? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Deberías empavimentar, ¿ah? Ojalá que no. ¡Sergio! ¿Qué pasó? ¿Qué querías? Ya. ¡Qué lindo! ¿Y cómo va la vida? No sé. No veo. Tengo algunos muebles que no estoy usando. Si quieres, te puedes llevar la cómoda de tu mamá. La mesa redonda. Hola Estaza, si quieres. No, gracias. Uno, dos, tres. ¡Eh! 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 ¡Oh! Gracias. Está grande, ¿eh? Ojalá no saque tus genios. Ojalá no saque tus genios. La gente no cambia. Se especializa. Claro. Siempre le hablo bien de ti. Sí. Sí. Supe que estuviste trabajando en pozos, en el norte Excavaciones de agua ¿Y cómo la vas a hacer para bajar ahora? ¿Para tu trabajo? No trabajo ¿Por qué está verde el agua? Es divertente, está limpia Cuídate los ojos Sí, trajimos anteojos Mateo, cuidado, está haciendo frío Era mentira ¿Qué? Lo que dijo tu papá del cielo Ah Parece que prefiero el agua verde A Rodrigo lo veo solo los fines de semana Lo único que hace es limpiar la piscina Típico Sonido del guio No, 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 no 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 No, no No, no Número ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!